Yo no he estado pegado por una machaca Epa Ese animalito pica y arrebatan Ese animalito pica y arrebatan Y si me devoro estiro la pata Y si me devoro estiro la pata Dice que el amor se la toma gana Dice que el amor se la toma gana Yo no he estado pegado por una machaca Yo no he estado pegado por una machaca Chaka 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 ch ¡Vamos! ¡Vamos!